Aquí las noticias más recientes de Luis Miguel La chica Priscila Santa Cruz, recordada porque en el 2014 acudió vestida de novia a una presentación de Luis Miguel en Guadalajara acto que retomó TV Notas, viajó a Monterrey para entregarle el anillo de compromiso a su ídolo El pasado 12 de noviembre el cantante ofreció un concierto en la Sultana del Norte Ahí, Priscila aprovechó para darle la apreciada joya Fui a ver a Luis Miguel a El Paso, ahí me dijo durante el concierto en tono de broma que dónde estaba el anillo y pues ahora que estuvo en Monterrey se lo llevé y también fui vestida de novia, explicó a El Siglo de Torreón El momento en el que Luis Miguel recibió el anillo fue captado por los fotógrafos del artista La imagen se encuentra en la página oficial del intérprete de la incondicional De acuerdo a Suelta la Sopa, el intérprete ha tenido una mala racha que empezó el año pasado cuando fue duramente criticado por sus kilitos de más a lo que le siguió una ausencia de gente en algunos de sus conciertos Y finalmente una demanda por incumplimiento del contrato fue en una carta que los abogados del cantante enviaron al juez que lleva dicho caso donde se explica el problema de salud que enfrenta La voz de Otuo Ninguna En el documento se indica que Luis Miguel no pudo asistir a una audiencia en Nueva York porque diariamente se está sometiendo a un tratamiento contra la tinnitus El ídolo mexicano tendrá que pagar casi 100 mil pesos a una compañía de diseño de interiores que le construyó un cabinete para su casa en Los Ángeles, California Bárbara Myers, jueza de la Corte Superior de Los Ángeles declaró que Luis Miguel no cumplió con los términos del contrato que él mismo acordó con la compañía que lo demandó según el diario mexicano La Opinión A pesar de que muchas veces han tachado a Luis Miguel de ser un padre irresponsable y poco amoroso ahora una integrante de la dinastía Pinal rompió el silencio y defendió al Sol La encargada de hacerlo fue Doña Silvia Pinal quien destacó que el cantante siempre estuvo al pendiente de su hija Michelle Durante la entrega de los premios Bravo la primera actriz detalló que a pesar de los rumores el intérprete de la incondicional siempre veló por el bienestar de su hija Luego de comentar que después de muchos años Luis Miguel se ha reunido con Michelle Salas prefiere no guardar rencores señalando que es mejor olvidar y perdonar eso lo dijo Silvia Pascal, la abuelita de Michelle La abuelita de Michelle aseguró que no tengo nada que perdonar a mi no me hizo directamente nada aunque dijo que es lógico que cuando lastiman a alguien que amas es lógico que te queda un sentimentillo ¿no? pero tampoco lo puedes guardar toda la vida Como parte de la celebración de los 43 años de trayectoria artística Lucía Méndez dio a conocer que prepara un libro autobiográfico en el que contará detalles de su vida personal y profesional Dijo a Televisa Espectáculos que este escrito narrará algunos pasajes que vivió al lado de grandes personalidades como Anthony Quinn María Félix Dolores del Río además de sus amoríos con Luis Miguel Voy a contar pasajes de mi carrera y de mi vida pondré todo lo que recuerde con todos los personajes con los que traté hablaré de mis buenos amores, no de los malos estos están borrados Luis Miguel fue uno de mis grandes amores Los medios sensacionalistas volvieron a dar por muerto al cantante mexicano Luis Miguel lo que se ha convertido en una constante desde hace más de 10 años y hasta un medio ultimoinforme.com mostró supuestas fotos del cantante cuando era trasladado a un centro asistencial obviamente que el artista está vivito y coleando y simplemente fue una mentira de las redes sociales Los de los cantantes más populares de México Alejandro Fernández y Luis Miguel estarán juntos en un concierto el próximo año así lo anunció el potrillo a través de su cuenta de Twitter con una imagen de un crucigrama que enlaza la carrera de ambos a través de sus canciones fue como se dio a conocer esta noticia la cual ha causado emoción entre los seguidores de ambos artistas que no ha dudado en celebrar en redes sociales aún no se conocen algunos detalles pero también ya se ha dicho y se los confirmo que parece ser que serán 50 conciertos que yo pienso que serán muchos más que la empresa de Alejandro Fernández fue quien compró los conciertos algunos aseguran que no harán duetos que será que cante Alejandro Fernández primero y luego Luis Miguel y también se asegura que bueno son contratos verdaderamente millonarios hasta aquí la información las 10 noticias más recientes del cantante más importante que ha dado México en los últimos años del gran Luis Miguel ustedes que opinan dejen su comentario suscríbanse al canal compartan este video antes de que te desconectes te invito a suscribirte en mi canal de lunes a viernes habrá videos nuevos relacionados con el mundo del espectáculo es el único canal que te informa de manera inmediata de la información de la farándula reportajes especiales y cosas importantes así que suscríbete ahí donde está la parte de suscribir dale click y así estarás informado al momento o bien si tienes Facebook y quieres que te lleguen los videos también por supuesto puedes seguirme a través del Facebook oficial Alejandro Z Show Alejandro Z Show es el Facebook o bien también puedes seguirme a través de Twitter en dos Twitter en uno es mi Twitter personal que es arroba Alejandro Z Radio y ahí te doy follow sí y nos seguimos automáticamente los dos o bien al Twitter de la página que es arroba AZ Radio Fan así que ya lo sabes hay diversas maneras en que puedas estar en contacto con un servidor a través de las redes sociales e informarte del mundo de los espectáculos el canal exclusivo de información de farándula hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!